Disfruten y hagan la alabanza con el sentido correcto, ¿verdad? Bueno, yo no me explico cuando alguien no viene a la alabanza y solamente viene a escuchar la pura palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es sobre todas las cosas, claro que sí. Pero la alabanza muestra nuestro agradecimiento a Dios, nuestro exaltar, ¿verdad? Nuestro reconocimiento a Dios. Nuestra humillación a Dios. Todo eso se muestra en la alabanza. Así que es lamentable, y así lo digo, por las personas que no vienen a alabar a Dios. Porque cuando venimos a alabar a Dios es venimos y le damos a Dios. Es venir a darle a Dios. Y cuando escuchamos la palabra es recibir de Dios. Entonces la mayoría solo quiere recibir y no quiere dar. Y el no venir a la alabanza denota egoísmo de parte de algunos. Así que hay que tener muy en cuenta, mis hermanos, la importancia de venir a darle a Dios lo que es digno. Digno de toda alabanza, dice la Escritura. Y el que no viene a la alabanza simplemente no tiene a Dios por digno de ser alabado. Triste y lamentable, ¿verdad? Bueno, ya me desahogué. Primera de Pedro 2, versículo 13, dice así. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Así que hoy vamos a hablar del cristiano y las autoridades. El cristiano y las autoridades, y este autoridades, hay que puntualizar que es todo aquel que está en una posición arriba de nosotros, puesta por el gobierno, ya sea un policía, ya sea un presidente municipal, ya sea un gobernador o el mismo presidente, ¿verdad? Someteos a las autoridades. Así lo dice la Escritura y vamos a orar para que Dios nos hable. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, tu voz. Te pido que utilices mis labios para que mis hermanos y yo podamos crecer, Señor. Ajustarnos cada vez más a tu palabra, ser más como tú, Señor. Ser hacedores de tu palabra, no solo oidores, Señor, hacedores. Buscar siempre tu gloria, tu rostro, Señor. Buscar siempre tu instrucción y ponerla por obra, mi Dios, porque somos criaturas tuyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Por causa del Señor. Someteos a toda institución humana. Hay tres instituciones puestas por Dios que claramente se ven en la Escritura. El matrimonio, y vean, vayan viendo los núcleos. El matrimonio, que es el núcleo pequeño, por decir, las pequeñas células de la sociedad. El matrimonio es una institución por Dios. La iglesia, otra institución de Dios que el mismo fundó y estableció. La iglesia, esto es para gloria de Él. Bueno, todo es para gloria de Él, tanto el matrimonio como la iglesia, como el gobierno también. El gobierno lo instituyó Dios. El gobierno lo instituyó Dios y ahorita vamos a ver para qué lo instituyó. Así que someteos a las instituciones, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. El rey, en este caso, pues viene siendo el presidente de la república en estas épocas actuales. En aquellas épocas, pues era, pues como estaban sometidos bajo el gobierno del imperio romano, pues era al César, o a Herodes, rey de Judea, que también fue rey y también se sometían a él. Porque primero recuerdan cuando llevaron a Jesucristo a Herodes como autoridad para ser juzgado, y después al gobernador Poncio Pilato. Y después, recuerdan una ocasión cuando Pablo apeló a César, todavía una autoridad mayor. Porque es que se maneja como, en la actualidad, pues tenemos modelo de la democracia romana. Un modelo demócrata como estaba en la época de los romanos, ¿verdad? Que tenían su senado y tenían gente que opinaba y a ver qué es los pasos a seguir. Las buenas decisiones tomar para el bien del pueblo y del gobierno y de todo. Y así hoy se tiene que emplear. Así hoy está el modelo, ¿verdad? A seguir. El asunto es que no siempre se sigue ese modelo. Estados Unidos prosperó en gran manera porque seguía esos principios, ese modelo de democracia. Porque eso es, democracia. Demos pueblo. Kratos, poder. Poder del pueblo. Estados Unidos seguía ese modelo en sus inicios. Claro, siempre ha habido malos gobernantes. Siempre ha habido gente que ve por solamente sus intereses. Pero el modelo ahí está y lo planteó. Y llegaron muchos calvinistas a Estados Unidos, muchos. Ya sea en puritanos, en bautistas, con la tradición, con la visión o la teología calvinista. La calvinista, entiéndase, calvinismo histórico, bíblico. Porque hoy hay tantas ramas del calvinismo que hay que tener cuidado. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, Estados Unidos prosperó y fue una gran potencia que sigue siendo, bueno, ahorita está entre comillas, ¿verdad? Que Estados Unidos es la gran potencia. Pero ¿a causa de qué? De que dejaron ese modelo de gobierno. Ha venido su decadencia. Todo país que no sigue un modelo de gobierno demócrata. Viene la decadencia inmediatamente. Pero la instrucción bíblica es someternos. ¿Por causa de quién? Del Señor. ¿Para qué? Para que reconozcan y le den su lugar a Dios. Imagínense cristianos insujetos al gobierno. Van a decir, ah, es tu Señor ese Jesús. Y es el que te hace comportarte así rebelde a mí. Entonces, por eso dice, por causa del Señor. Porque debemos dar testimonio de Dios y estar sujetos a las autoridades. No podemos decirle a un policía, no, no me infracciones. Tú eres igual que yo, hasta menos, porque yo soy hijo de Dios. Tú eres un vil pagano. No me pongas la multa. Aparte, yo no soy ni de aquí, yo soy del cielo. Imagínate que te pusieras en ese plan. Yo soy del cielo. Yo soy hijo del rey, soy cristiano, ¿o qué? Mira, y sacas tu charola ahí de poder, mira, nada más. ¿Y tú qué? Miserable pagano, déjame ir. ¿Verdad que no? Entonces hay que someterse. Sí, Señor, autoridad. Sí, oficial, la regué, múlteme. Eres de allá, pues, cuando estés allá y ya le reclamas a los policías de allá. Pero aquí te sujetas. Y eso es la instrucción bíblica. Por causa del Señor, por testimonio del Señor, por orden del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior. Cualquiera que esté arriba con autoridad, debemos someternos. Ya a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores. ¿Para qué son los gobernantes? Para castigo de los malhechores. ¿Quién los envió? ¿Para qué? Para castigo de los malhechores. Y alabanza de los que hacen el bien. Así que, ¿para qué están las autoridades y el gobierno? Para castigar a los que hacen el mal. Y para alabar y honrar a los que hacen el bien. Para eso los puso el Señor. Ahora, ¿está así la situación? Por lo menos en México no está así. Aunque no todas las personas son del mismo calibre. Porque hay personas conscientes, puestas en las autoridades. Hay policías conscientes. Hay regidores, hay secretarías que tienen sus líderes conscientes de la situación y se preocupan por la gente. Yo sé que sí debe de haber y sí hay. Pero hay demasiada corrupción y demasiada mala influencia en los altos mandos. Y poca levadura leuda toda la masa. Así que se agarra parejo a todos. Aunque no debemos descartar que ahí hay gente honorable, entre comillas. ¿Verdad? Lo mismo dijo Pablo en Romanos 13. Porque toda verdad conste de dos o tres testigos. Vamos allá, vimos a Pedro, vamos allá a Pablo. Que dice prácticamente lo mismo. Y es más, el Señor Jesucristo dijo lo mismo. Denle al César lo que es del César, ¿verdad? Dice así, Romanos 13, verso 1. Debemos ver también el contexto cuando la época en que habla Pablo. Pablo dirigiéndose a quienes, a los romanos. Y en esa época no estaba tan mal el gobierno, aunque algunos piensen lo contrario. Era un gobierno que buscaba hacer justicia. El gobierno romano castigaba a los malhechores. Aunque era imperialista y dominaba sobre el mundo, tenía un buen control de gobierno. Los romanos ejemplar. Por eso Pablo se atreve a decir esto y por eso el mismo Señor le pone a estos varones decir que se sometan a las autoridades. Porque para eso están, para castigar a los malos y alabar, a honrar a los buenos, ¿verdad? Luego dice, no hay autoridad sino de parte de Dios en Daniel 2.20. Si quieren, pónganle un dedito ahí. Y en Daniel 2.20 dice una declaración de Daniel importante, Daniel 2.20. Y esto es la verdad suprema, mis hermanos. Donde vemos a nuestro Dios soberano gobernando sobre todo. Dice Daniel 2.20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Porque suyos son el poder y la sabiduría. 21. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él es el que lo hace, mis hermanos. Aunque dice la escritura que el mundo está, ¿bajo quién? El maligno. Y lo muestran como gobernador de este siglo, ¿no? A Satanás. Pero Satanás no hace nada sin Dios. Dios tiene el control, ¿verdad? No que Dios le ordene ni le dé ideas a Satanás. Mira, hazle así y así. No. Es que le permite. Satanás viene con sus peticiones a Dios. Oye, déjame hacer esto y esto. Hazlo. Pero hasta aquí, de aquí no pasas. ¿Verdad? Solamente Dios sabe por qué hace eso. Y nosotros nos sujetamos a su soberanía. Dios tiene el control de todos, mis hermanos. Dios tiene el control de todos. Él quita a reyes y pone reyes. ¿Quién puso, por ejemplo, a Benito Juárez? Que es el presidente más reconocido, por decirlo así, de México. Con mejor reputación. De todos. Dios. ¿Quién lo puso? ¿Quién puso a López Portillo? Otro también de buena reputación. ¿Quién lo puso? Dios. ¿Verdad? ¿Y quién ha puesto a todos, todos aquellos? ¿Quién puso a Peña Nieto? Dios. Mal presidente, lo que sea, como lo vea la gente, como lo veamos algunos, otros no. Así que, Dios los pone, mis hermanos. ¿Qué podemos hacer? Someteos. Someteos. También dice la Escritura, orad por los que están en eminencia. ¿Verdad? Pero, ¿de qué manera vamos a orar? Una vez se los dije, no vamos a orar porque el Señor dale la capacidad de robar más. O dale la capacidad de... De perjudicar más. Ni tampoco fulmínalo, ni quítalo del medio, ni... Ni llévatelo, Señor. Nada de esas cosas. Sino, Señor, cámbialo, conviértelo a ti. ¿Qué mejor bendición? ¿Qué mejor bendición de que aquellos se conviertan, mis hermanos? Verdaderamente convertidos. No hay mayor bendición que esta en el mundo. ¿No es bendecirlo? Orar porque Dios lo convierta, ¿no es bendecirlo? A cualquier que esté gobernante, que esté en eminencia, la mejor bendición para ellos. No es que Dios les dé más poder, riqueza, fama y lo que sea. Eso no es bendición, mis hermanos. La mejor bendición para ellos sería que Dios los traiga a sus pies. Que Cristo los tenga ahí sometidos sujetos. Controlados por el Espíritu Santo. Imagínense. Eso sería una excelente bendición. Entonces, oramos por eso. Porque yo estuve en reuniones de oración, donde algunos hermanos decían, dale, salud, vida y amor y paz y dinero. Chicas uñotas, se acababan de robar 36 mil millones de pesos en un estado. Coahuila, me parece. 36 mil millones de pesos. Una estafa de esas enormes. Bueno, sabidas, porque hay mayores, pero que a veces no se sabe. Y todavía, guárdalo, cuídalo, bendícelo. ¿Dónde está la justicia, mis hermanos? Que todo cristiano debe de tener el deseo de justicia. Hambre y sed de justicia. No nos gozamos con las injusticias, dice. Más se gozan con la verdad. Deseamos justicia, mis hermanos. Entonces, el orar correctamente y el bendecir a otra persona, es Señor. Llámalo. Que sea mi hermano. Imagínate. Imagínate que al presidente le podamos decir, hermano, presidente. Someternos, sí, por supuesto, a su autoridad, pero es mi hermano. Qué orgullo sería, mis hermanos. Y qué bendición para México. No es así. No es así, ni modo. Pero Dios es el que lo pone, Dios es el que los quita. Cuando el Señor Jesucristo estuvo delante de Pilato, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo? Cuando le dijo Pilato, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte o hacer lo que yo quiera contigo porque tengo autoridad? ¿Qué le dijo? Ninguna autoridad tendría si no te fuera dada de dónde. Dios es el que les concede la autoridad. Quita y pone reyes, mis hermanos. Y ahora nos dice, estén sujetos. ¿Y Pilato procedió mal? Lean la Escritura. Dice, y ustedes crucificaron al justo, aun cuando Pilato había resuelto soltarle. ¿Por qué resolvió soltar Pilato a Cristo? Porque estaba aplicando justicia a Pilato. Si vemos en este sentido, estaba siendo un buen juez y gobernante. Estaba aplicando justicia con Cristo. Yo no hallo ningún mal en él. Azotadle y dejarle ir. Algo así dijo, ¿no? Déjenlo ir. Y luego dice, ustedes se aferraron, Pedro reclamándole a los judíos. Ustedes se aferraron a crucificarle cuando Pilato ya había resuelto soltarle. Y por eso les fue a los judíos como les fue. Y les sigue yendo. Pero vemos como Pilato estaba aplicando una autoridad justa, porque Dios puso a los gobernantes para castigo de los malhechores. Y esa es su labor, mis hermanos. Sigamos ahí en Romanos 13, 2. Desde el 1 nuevamente, 13, 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El 2. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Cuando quieres, pues, no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Fíjense lo que dice en el 14. Porque es servidor de Dios para tu bien. En el 4, perdón. Porque es servidor de Dios para tu bien. Para tu bien. Y este servidor de Dios es como Ciro. ¿Recuerdan cuando Ciro fue movido por Dios mismo para hacerle un favor a su pueblo, liberar al pueblo de Israel? Y Ciro nunca fue convertido. Nunca fue hijo de Dios. Nunca fue pueblo de Dios. Pues las autoridades, aunque no sean santos, hijos de Dios, convertidos cristianos, de todos modos son servidores de Dios. Sirven a Dios. Sirven a Dios. Bueno, para eso están puestas. Repito, vemos muchos casos de injusticia que no están sirviendo a la gente. No están sirviendo, ¿verdad? Pero ese es el cometido. Esa fue la institución de Dios para servicio. Para servicio. Para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada. Y este lleva la espada. Es para hasta la muerte. Hay estados, sobre todo en Estados Unidos, donde hay pena de muerte. Y hay un gran debate y controversia entre los cristianos, que si los cristianos debemos estar de acuerdo con la pena de muerte o no, fue puesto por Dios. Si ellos están dictaminando matar, ejecutar a una persona a causa de su maldad, Dios lo aprueba. Los que no tienen derecho de matar somos nosotros, mis hermanos. Pero Dios puso las instituciones. Puso las autoridades para eso. Así que, ¿estamos de acuerdo que haya pena capital para los malhechores? Dios lo puso. No en vano llevan la espada. No en vano llevan la espada. Pero que sea justo. Y aunque nos suene así medio... Ah, caray, pues fuerte, ¿verdad? Dios lo puso. Porque leamos otra vez. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano llevan la espada. No en vano. Pues es servidor de Dios. Vengador para castigar al que hace lo malo. Espada, mis hermanos, es muerte. Es juicio grave. Y Dios lo autoriza. Según la institución del gobierno. En el cinco. Por lo cual es necesario estarles sujetos. No solamente por razón del castigo. ¿Verdad? Sino también por causa de la conciencia. O sea, no te... No respetes los semáforos. Nomás porque, ¡ay! me vayan a infraccionar. Sino respeta los semáforos porque eres una persona moral. Una persona ética. Una persona educada. Un cristiano bien. Bueno, ya en el término cristiano, ¿verdad? Consciente. Una persona respetuosa. No porque, ¡ay! Pues tengo que pararme a fuerza en el semáforo porque si no me van a multar. O sea, ¿esa es tu motivación? No. Voy a respetar a las autoridades porque Dios me manda a respetarlas. Y porque yo, en mi ser, tengo ese deseo de ser una persona justa, honesta, respetuosa. ¿Verdad? Por esa, esa debe ser la motivación. Y porque el Señor así lo manda, por supuesto. En el seis. Pues por esto pagáis también los tributos. Y nuevamente, por tercera ocasión. Porque son servidores de Dios. Cuando encontramos en la Escritura, en una porción, repetición de una frase, es marcado. O sea, Dios te está diciendo, esto es porque es. Te lo está confirmando, arrostrando, te lo está restregando. Órale, son servidores míos si los respetas. Tres veces, ¿lo vieron? En el versículo cuatro, en el cuatro mismo, ¿verdad? Pues sí, pues es servidor de Dios. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien. No en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Y en el seis, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. Que atienden continuamente a esto mismo. O sea que sí, pagamos los impuestos y todo. Aportamos al gobierno para que las autoridades atiendan las necesidades del pueblo. ¿Por qué son qué? Servidores. Lo malo es que hoy en la actualidad no se sienten servidores. Ni de Dios, ni del pueblo. Se sirven para ellos mismos nada más. A sus anchas. A costillas del pueblo. Con cuchara grande. ¿Verdad? Con cuchara molera. Sí. Con cuchara molera. Ahí se sirven para ellos y para el pueblo. Migajas. Y ya el pueblo está como el pobre de Lázaro y el rico. Como el pobre Lázaro, ¿verdad? Nada más viendo a ver qué migajas caen de la mesa del rico. Así está la gente hoy en la actualidad. Y eso es triste y lamentable. ¿Dónde está pues esta institución de Dios? Totalmente alterada por la corrupción humana. Pero quiero hacer paréntesis en que sí hay. Hay gente que hace justicia. Sí hay. Así que, por causa de ellos, por lo menos de ellos, debemos estar sujetos. ¿Y por qué lo dice el Señor? Por supuesto. Por ejemplo, en el caso de que el gobierno nos mande algo que está en contra de los principios de Dios, ¿vas a estar sujeto? Dice Pedro. Nosotros respetamos a las autoridades, no las desconocemos. Tú eres policía, te puso una autoridad, te dio la autoridad. Yo te respeto, tú eres policía. Tú eres el presidente municipal, bueno, yo te respeto. No voté por ti, pero te respeto. Tú eres el presidente de México, no voté por ti, pero te respeto. Y haya sido como haya sido, me agarro mi hígado, me sobo mi estómago y aunque se me derrame la bilis. Y haya sido como haya sido, bueno, porque fue puesto por Dios. Porque fue puesto por Dios, pero si el presidente o las autoridades nos hacen o nos llevan a cometer actos fuera de la palabra de Dios, entonces ahí no hay obligación de sujetarse y someterse a ellos. No la hay, se quebranta. Porque Pedro dice claramente, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aunque obedecer a Dios es sujetarnos al gobierno. Pero si indican algo, les estaban prohibiendo predicar. Por ejemplo, que te prohíban predicar, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Verdad? Que te prohíban asistir o cerrar estos lugares de reunión, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Que te digan, inclínate ante el presidente. No, no, no. Por eso mataron a tantos en aquellas épocas. Por ser insujetos a las autoridades. Recordemos que cuando Pablo escribió esta carta, aún no estaba la persecución, mis hermanos. Todavía no estaba la persecución, todavía el gobierno estaba todo tranquilo. Después de la destrucción del templo, o más bien en la destrucción del templo, fue cuando empezaron a perseguir a los judíos y a perseguir a los cristianos, porque se les mandó a rendirle adoración, honra, que solamente Dios es digno al César, pues. Mandaron honrar al César, postrarse, porque era un semidios, hombre dios, y renunciar a Cristo y adorar al César. Ah, pero es el gobernador, a ver, sujétate. Que hoy te diga, Peña Nieto, a ver aquí, súbditos míos, postrense, men. ¿A que no? No, es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Ah, ¿no te postras? Entonces, cuello. ¿A verdad? ¿A verdad? A ver qué pasa. A ver qué va a pasar. ¿Por qué va a suceder? ¿Por qué va a suceder? Está profetizado, mis hermanos. Está profetizado. Va a suceder. Cuando venga aquel iniquo, ¿verdad? El hombre de pecado, el... Ya anda por ahí cerquita. Bueno, entonces, sí debemos someternos a las autoridades, pero tener reservas cuando claramente estén en contra de los principios de Dios y de los principios cristianos. De ahí en fuera, sí debemos someternos. Por ejemplo, vemos cuando se hacen los honores a la bandera. Nosotros no tenemos ningún inconveniente. Es un respeto al simbolismo de México. Pues somos mexicanos, ¿no? Es un respeto. No adoramos la bandera. No adoramos la bandera. No nos postramos ni le pedimos a la bandera. ¡Ay, banderita, banderita! Hazme un milagrito. No. No, no, no. Honramos. Porque también dice aquí, aquí mismo, en el 7, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Hablando de dinero. Al que impuesto, impuesto. Hablando de dinero. Al que respeto, respeto. Ya no hablando de dinero. Al que honra, honra. Cuando se le dan honores a la bandera, es lícito que los cristianos lo hagan. Es más, es un deber. Aquí lo está mandando la Escritura. Aunque hay una secta conocida como los testigos de Jehová, que le prohíben a sus hijos cantar el himno nacional y saludar a la bandera. Es más, muchos de ellos hacen que sus hijos no vayan a las escuelas los lunes. Para que no le rindan honores a la bandera. Porque ellos piensan que eso es adoración. Pero no es adoración. Adoración es que tú ames, te postres, confíes, le pidas a ese símbolo. Eso es adorar o a alguna persona. ¿Verdad? No. Nosotros nada más, como dice la palabra, le damos honra. Al que honra merece. Respeto al que respeto. Somos respetuosos. Pero cuando dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, hace alusión a lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Al César, lo que es del César. Y a Dios, lo que es de Dios. Esto lo vemos en Marcos 13, por favor. Marcos 12, versículo 13. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos, para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Más él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo, Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Es una instrucción clara que confirma Pablo, Pablo en Romanos 13 y que confirma Pedro en Primera de Pedro 2. Es la misma instrucción, nada más que en Romanos y en Pedro está más ampliada. Pero lo mismo al César, pues si te pide impuestos, si te pide que honres al país, a la bandera, al simbolismo, pues dale honra. Eres parte de ese país. Al César lo que es del César, dáselo. Y a Dios lo que es de Dios. La adoración, la alabanza a Dios, las cosas espirituales para Dios y las cosas materiales, pues dáselas a él. Amén. Así que, ¿es deber de todos los cristianos pagar impuestos? Claro que sí. Tributo, impuesto, respeto y honra al que es debido, por supuesto. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo. Si le debes a alguien, tributo, dáselo. Si le debes a alguien, impuesto, dáselo. Si le debes a alguien, respeto, dáselo. Si le debes a alguien, honra, dáselo. Eso es. En Primera de Pedro 2, 17, concluye igual, la primera cita que vimos, Primera de Pedro 2, concluye, en el verso 17, honrada a todos, amada a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Temed a Dios, honrad al rey. Cuando se hacen las elecciones, bueno, en México es cada seis años, pero cuando se hacen las elecciones, vienen las postulaciones de los futuros gobernantes, ya sea de los gobernantes del Estado, del municipio, del país, ¿verdad? Y siempre, nosotros, como parte del país, como ciudadanos, tenemos el deber, el deber moral, cívico, de salir a votar para elegir a nuestro gobernante. Esto es parte de la democracia, esta palabra tan mellada en este país, tan deshonrada, democracia. Y salimos a emitir nuestro voto para escoger un gobernante a como el pueblo lo quiere. El problema es que en este país se ha descompuesto tanto la democracia que ya hacen lo que quieren y nos han orillado a levantar la voz y a protestar por los malos manejos. ¿Qué posición debe de tener el cristiano ahí? Porque vemos las manifestaciones, vemos peleas, gritos, contiendas, atentados, porque la gente está indignada de cómo se está manejando. Por ejemplo, en España estuvo grave la situación, en Grecia, en México, en Egipto y esos países del norte de África. Muy grave, derrocaron al imperialismo, hicieron cosas así. ¿Qué posición debe de tener el cristiano ahí? Si nosotros vemos un candidato que consideramos óptimo, nunca debemos poner la confianza en ese hombre, porque maldito es el hombre que confía en el hombre. nosotros no, no vamos a poner la confianza en él, pero, como tenemos hambre de justicia, exigimos que se respeten y que las cosas se hagan bien. Pero, al final del asunto, cuando vemos toda esa injusticia, nos indignamos porque somos humanos también. La Escritura dice, acordaos de los pobres, y Pablo dice, lo cual procuré con diligencia hacer. Si nosotros tuviéramos la capacidad de ayudar a los pobres, seguro que lo haríamos, porque Dios nos mueve a eso. Pero no tenemos la capacidad tal vez de ayudarlos económicamente, orando por ellos y por lo menos denunciando lo que está mal hecho. De ahí en más, no podemos hacer más, mis hermanos. No nos vamos a meter a los trancasos, como dice, se dice coloquialmente. No nos vamos a levantar en armas, no lo vamos a hacer. Pero no nos vamos a quedar callados tampoco. Y vamos a orar. Sobre todo, vamos a recurrir primero a Dios. Porque no nos podemos gozar con las injusticias, no podemos ser indiferentes a las injusticias. Porque ser indiferente a las injusticias quiere decir que no tienes un corazón que ama la justicia. O sea, ni me va ni me viene yo mientras coma que ruede el mundo. ¿No? Porque esa es la postura de muchos, de muchos, muchos. A mí ni me van ni me viene pues yo tengo a Dios, ellos son paganos, están alejados de Dios, ¿para mí qué? ¿Esa es la postura de un cristiano? Pues sería lamentable si algún cristiano pensara así. Y he escuchado algunos que sí piensan así. Yo tengo a Dios, yo oro a Dios y ya no me importa si aquel padece de hambre, si no tiene un techo, si no tiene calzado, si no tiene agua, si no le llegan los recursos, si le cobran colegiaturas por el colegio, cuando deberían de ser gratuitas. ¿Por qué no hay educación para el país? ¿Por qué no hay recursos? Porque los recursos se los llevan unos pocos o se los venden al extranjero. ¿Por qué no hay recursos?